En cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional Unimagdalena Comprometida, reacreditar la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas significa seguir cumpliendo la meta asociado al eje de calidad, a los compromisos en materia de calidad académica y de certificación internacional de los programas académicos. Desde este miércoles 3 hasta el viernes 5 de abril, la Universidad del Magdalena, a través de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, recibirá la visita de seis pares evaluadores de la Agencia de Acreditación de Calidad de la Educación, EQUA, por sus siglas en inglés. Y sabemos de la importancia que tiene para la mejora permanente de la calidad y por supuesto para impactar la formación, para impactar la educación que reciben nuestros estudiantes y con ello por supuesto se mejoran los resultados de aprendizaje, se mejoran las competencias y se impactan definitivamente de manera positiva el desarrollo del territorio. La visibilidad nacional e internacional de sus cinco programas académicos, el relacionamiento con el sector productivo, la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, entre otros, serán elementos importantes que sustentará la facultad y que demuestran los altos estándares de calidad en la universidad. Tendremos una agenda con los pares evaluadores internacionales que nos acompañan desde México, desde Ecuador y desde Perú y desde la facultad venimos afinando los espacios de encuentro con nuestros estudiantes, graduados, profesores, sector productivo, para revalidar la alta calidad de la formación que tenemos en el seno de esta facultad y sus programas de pregrado presencial. Unimagdalena va en busca de la reacreditación luego de que en 2020 le fuera otorgada por primera vez y en la categoría de tres estrellas Gold Class por cuatro años, siendo una de las cinco instituciones en el país en tener esta acreditación.